Continuamos con información del motociclismo porque la Liga Antioqueña retuvo el título de los campeonatos nacionales. De esta forma finaliza el año de una manera bastante positiva. Los antioqueños se impusieron en cada modalidad. El motocross, velocidad, enduro y velotierra no hubo quien les quitara las medallas. Así de esta forma se coronó campeona con una medallería de 33 medallas donde tuvimos 15 de oro, 9 de plata y 9 de bronce. Pese a la pandemia la Liga Antioqueña de este deporte logró consolidar la selección para poder participar en cada una de las categorías. Pudimos participar en todos los eventos nacionales que fueron casi que en tiempo récord que hizo la Federación Colombiana de Motociclismo. Y con el título ya piensan en lo que será el inicio de la temporada 2021. Vamos a abrir el calendario con velocidad en tierra en Antioquia, enduro y tenemos la segunda válida nacional de motocross. En enero rugirán otra vez los motores y los antioqueños iniciarán una nueva defensa al título. El sueño de tener un Renault lo hacemos realidad a un solo clic. Ingresa a agenciaauto.com, chatea con nosotros, conoce el concesionario con la mejor experiencia digital del país. Agencia Auto, hacemos fácil sonreír.